Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto Muchas gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto Bienvenidos, bienvenidas a La Entrevista Ya le contábamos al inicio Hoy vamos a dar la bienvenida a Milagro Guevara Ella es Procuradora Adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos Vamos a hablar sobre la situación del agua La crisis que se ha generado en San Salvador Y también la discusión en la Asamblea Legislativa Procuradora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Normita Y bueno, un saludo a la audiencia que nos escucha a través de la radio Bueno, bien decimos, estamos conociendo y trabajando en esta emergencia Y sobre todo atendiendo y monitoreando la situación también en que se encuentran Los habitantes en el área metropolitana de San Salvador Con la problemática del agua Saludamos también a quienes nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live Procuradora, han sido aproximadamente 1.2 millones de personas las afectadas Con esta crisis de contaminación del agua Que reciben o se abastecen principalmente de la planta potabilizadora, las pavas Usted decía, se ha estado trabajando en el monitoreo desde la Procuraduría Cuéntenos un poco sobre ese trabajo que se ha hecho Sobre todo porque las denuncias han sido desde que empezó el problema Bien constantes y la reacción, digamos, del gobierno o de la ANDA específicamente No fue tan inmediata Sí, de hecho, bueno, como Procuraduría a lo largo de los años Hemos estado atendiendo de manera bastante frecuente la problemática del desabastecimiento del agua Sabemos que las mismas manifestaciones que se realizan sobre las condiciones de desabastecimiento Que existen en algunas comunidades en el área metropolitana Y de cómo también en alguna medida ANDA va atendiendo y respondiendo Pero lo sucedido en estos últimos días realmente ha sido bastante particular Precisamente porque además del desabastecimiento en algunas zonas El agua que logró llegar a otras se ha provocado pues que llega un agua Que evidentemente no tiene la calidad que se requiere para el consumo Incluso para el uso doméstico Muchos hemos escuchado también que a nivel de redes sociales Que esta agua pues no está apta para el consumo Debido a la contaminación que tienen nuestros ríos Y que definitivamente no está apta para el consumo Pero recordémonos que no solamente se trata del consumo Se trata también de los usos domésticos que le damos también al agua Que se requieren para aseo, para saneamiento también de las mismas viviendas De las comunidades Entonces en ese sentido el agua que debe ser apta tanto para el consumo Y para el uso doméstico debe ser un agua que de calidad Y la calidad implica también que sea aceptable en su olor, en su color ¿Verdad? Este... y en el sabor Eso implica pues que si el agua no llega No es... que llega no es aceptable en esos puntos para la población Por lo tanto no es un agua Que esté apta para el consumo humano Y en ese sentido creo que son de las cosas que se han venido evaluando De este suministro Y por otro lado, bueno, la respuesta de las autoridades Ha preocupado a la Procuraduría que Pese a conocer Hoy en día tenemos una virtud que Bueno, antes usted tenía que trasladarse Para conocer los hechos Era más lento Evidenciarlo, es más lento Hoy realmente Obviamente nuestra población está también bastante alerta Y a través de las mismas redes sociales Se ha podido reflejar la condición del agua que se estaba recibiendo Entonces esto plantea, bueno, una cosa Una de ellas es la respuesta de ANDA Y preocupa mucho pues porque En los primeros días de la denuncia Se conoce de que por parte del presidente En señalar que el agua a pesar de esas condiciones Se podía consumir Eso se ha considerado Y consideramos un poco irresponsable Precisamente porque Es el suministro del agua potable Agua potable implica que debe estar Potabilizada para el uso del consumo humano y doméstico De muchos sectores del área metropolitana En el Gran San Salvador Y decir eso Realmente También Refleja como Una motivación de No asumir realmente Que se está dando un problema Y más allá de De la situación Es lo que se busca realmente Las autoridades En un momento Es que Se acepte una respuesta Es decir Si hay un problema puede darse Hay casos en los que se pueden dar Pero que también hay que saber Que también existen problemáticas Que deben ser También prevenibles ¿Verdad? Sobre todo si lo que estamos es tratando De suministrar un agua Para el consumo humano Y doméstico En este caso Preocupa un poco esa respuesta Y sumada a ella También la respuesta De la señora ministra ¿No? Era un tanto El llamado Para prevenir Para informar Las condiciones En que estaba el agua Y que pues Estaba trabajando en ellas Y no para alentar A continuar Haciendo uso De un agua Que se veía Él dijo que la gente La hirviera La hirviera Entonces consideramos Que este tipo De respuestas De las autoridades Encargadas De vigilar Una de esas De esos derechos Bueno Primordiales Todos los derechos humanos Son primordiales Pero no Y no estamos hablando Solamente del derecho humano Al agua Sino ese derecho A una condición De vida digna Es decir Poder tener agua Para asear Para cocinar Para beber Para poder saciar Todas las necesidades Que puede tener una familia Y en esas condiciones Sin no tener otra opción Seguir manifestando Ese tipo de situaciones Entonces creeríamos Que eso llama mucho La atención No solamente Es la respuesta tardía Sino la respuesta Que se brinda Es como Desmerecer La queja Que se estaba Presentando Lo cual era grave Por el otro lado Bueno Una de las cosas Que ya también Se planteaba Era la necesidad De que la población Está informada La población Debe conocer Si se está Está sucediendo Alguna Se ha dado Alguna problemática Algún accidente En la planta Potabilizadora Si algo Se salió de control En esa vía De control De calidad Que debe tener El proceso De potabilización Del agua Pues también Las personas Tienen que conocerla Es una manera De prevenir Daños irreparables Daños irreparables En la vida En la salud De las personas Y creo que en eso Somos responsables Todos En este caso Particularmente De quienes tienen Esa responsabilidad De garantizar La salud De la población En este caso Son dos entidades Responsables Otra de las cosas Que este Pues También señalaba Se señalaba Que Esa Respuesta También articulada Del Ministerio De Medio Ambiente Tiene una función Principal acá Porque Y no ha dicho Mayor cosa Exacto No hemos escuchado Una opinión Y es una de las cosas Que el señor procurador En su pronunciamiento También señala Sobre La necesidad También de esa supervisión Ellos tienen Que La supervisión Del cumplimiento No De los estudios Que se le han permitido O se le han dado A esta Aún así A la empresa En este caso A la A la autónoma A ANDA Para poder funcionar Y potabilizar el agua Entonces en ese caso También habrá que ver La condición En la que Este Estos Compromisos Se están Se están asumiendo Como Como Este Anda En ese proceso También está cumpliendo Con eso Deber De Vigilar ¿Verdad? También de que El proceso De potabilización Sea Realmente El adecuado Pero por el otro Lado También La condición De los ríos Por los cuales Se está Este De las cuales Se está captando El agua Porque También se dijo Que El agua Provenía De unas algas En el río Lempa Entonces También es necesario Que el monitoreo Y la supervisión Constante De las instituciones Responsables De Este De esta En esta materia Y por eso Si creemos Que más allá De la respuesta Tardía Que si tiene Cierto Fue tardía Y hubo una respuesta Y se suministró De agua A la población Ese suministro De agua Siempre Esa medida Siempre Siempre Se iba a dar ¿No? Es decir Esta era la medida Que se tenía Era de abastecer A la población Durante esa emergencia Sin embargo Una de las cosas Que podemos prever Ahí es que No existió La debida información A la población Sobre el uso De esa agua Que estaba llegando Ya a sus hogares Entonces Si tiene algas Si el tipo de toxina ¿Qué medidas Debe tener Para no Para no Es decir Anunciar Que no se debe usar Esa es una de las De la información Que creemos Que se debió Haber dado Acompañado De las medidas De abastecimiento Que se tomaron Desde que se conoció El problema Desde que se conoció El problema Entonces Este Son de las situaciones Que se debe señalar Es decir Que se retomen En este caso Las autoridades Las quejas Que la población Presenta Para que La Para que puedan Ser atendidas Para que se puedan Prevenir daños Irreparables Esa es la razón Principal Y sobre todo Porque como instituciones Todas Y nos incluimos nosotros Pero en este caso Señalando En este caso Particular Son las responsables De garantizar Un agua De calidad De brindar ese acceso Al agua Pero que ese acceso Realmente sea de calidad Ha sucedido Una situación De contaminación Se ha dado Sin embargo También Habrá que analizar Por parte de las mismas Autoridades Si era prevenible ¿Verdad? De tomar medidas Para que esto Tampoco vuelva a ocurrir De poder tomar medidas Para informar A la población Oportunamente De mantenerla informada Incluso Muchas de las quejas Que las comunidades Plantean Es que Este Con relación Al desabastecimiento O a la racionalización Que se le hace A los servicios Es que Se conocer A qué hora va a llegar Cuando va a llegar La población Quiere saber Esas son de las principales Quejas Es decir Quieren saber Si no va a llegar O qué día La puede esperar Y a qué horas Una hora En que las personas La puedan Realmente captar Que la puedan Estar en ese momento Llenando sus recipientes Pero no en la madrugada Que esas son De las quejas constantes Entonces Creo que Más allá De afectaciones Del riesgo Que se planteó Al derecho a la salud Que son de los Son de las situaciones Que nosotros Continuamos monitoreando Es decir Conocer si ya Hubiera un impacto En el derecho a la salud Continuamos En esa En esa vía Estamos Esperando información Y este Pero más allá de eso También es el derecho A la información Que tiene la población La población Merece estar informada Que si se cometió Si hubo alguna falla O no Pero la población Merece estar informada Aquí lo que Lo que prioriza Lo que tiene que tener Mayor prioridad Y de peso Y de mayor interés Es la protección De la persona humana Es la prevención Realmente De riesgos En la vida Y en la salud De la población Eso es lo más importante Más allá de errores Queda como para poder Revisar Supervisar Y corregirlos En el futuro Amigos y amigas Estamos conversando Con Milagro Guevara Ella es procuradora Ajunta de Medio Ambiente De la Procuraduría De Derechos Humanos Estamos hablando Sobre la situación Del agua La crisis Que se ha dado En los últimos días En el área Metropolitana De San Salvador Procuradora También conocer Valoraciones De la institución Respecto a la solución Que ha planteado El gobierno Ya usted mencionaba Bueno, se ha dicho Que es la contaminación O el mal olor Color y sabor del agua Fue producto de algas Que se proliferaron En la planta La solución Ha sido inyectar Al agua Sulfato de cobre Sin embargo Organizaciones Están preocupadas Porque este químico Se utiliza Según han explicado Para limpiar piscinas Y no saben Qué puede Qué efecto puede tener En la salud De la población Al consumir el agua Tratada Con este producto ¿Qué piensan ustedes? Bien Bueno No es una Una información Así Muy puntual Veamos En buscar Nosotros Bueno, lo que voy a decir En buscar otra La opinión técnica Acá Pero A nivel internacional Se ha conocido También Que otros países Utilizan El sulfato de cobre En mínimas cantidades Para Precisamente Para eliminar Algas En agua Para consumo De animales Y también Humano Pero Este Es una información Que también Nosotros estamos En espera De corroborarla También con Especialistas En la materia Si eso En efecto Este Es así ¿Verdad? Para aclararlo Porque si se sabe Que se utiliza Para prevenir Las algas En las piscinas En lugares De estancamiento En este caso La La condición En la que se mantiene El agua Previa A ser potabilizada Es el espacio Donde Por el Por el Contacto Con el aire Y el sol Entonces El alga Se 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 reproduce Se reproduce Pero hay un tema Principal aquí Este Que también Se debe tomar en cuenta Por eso hablaba De la supervisión Y de la necesidad De saber Que pasó Precisamente Porque Una de las medidas Es precisamente Mantener limpias Esas Esas áreas Es decir Es decir Existen O sea Cómo tratar el alga Esa es una Esa es una Una parte Pero cómo prevenir Que Que las mismas Se reproduzcan Entonces también Es una Un mecanismo Que también En este caso Anda Tiene que tomar Muy en cuenta Y no solo anda Otras Espacios O incluso Sistemas de agua Que también puedan Que brinden El servicio De agua potable A la población En ese sentido Como institución Una de las De las Gestiones Que se están haciendo Es también Conocer Ese Aporte técnico Porque Este No podemos estar Asegurando algo Que no tiene Que no ha sido También Este Establecido También Este Dentro de otras Gestiones Que también se tienen Programadas Para poder Tener una opinión Muy técnica En ese sentido ¿Verdad? Porque no lo podemos Asegurar Sin embargo También hemos estado Indagando Y hay algunos casos Algunos casos En mínimas cantidades Y con algunos procedimientos Que se ha conocido De lugares En los que Sí se ha Utilizado Pero en este caso Muy particular Y para El Salvador Es algo que nosotros También ya Con el señor Procurador Se ha planificado Unas gestiones Que se van A realizar Para tener Una opinión Técnica En ese sentido Se ha retomado La discusión De la ley De aguas En la asamblea Legislativa Vamos a conectar Un poco el tema Porque esta crisis Se da justamente En ese marco ¿Cómo ve la Procuraduría? En entrevistas anteriores Hemos conversado Justamente con usted Sobre este tema La postura La postura De la Procuraduría A favor De una ley Que garantiza El derecho humano Al agua ¿Cómo ven Esta Que se retome La discusión En este momento Y con la metodología Que ha planteado La diputada Marta Evelyn Batres Que es la presidenta De la Comisión De Medio Ambiente Bien Este Bueno Para nosotros Es propicio Realmente Es algo que se venía Demandando Que se retomara Con urgencia Estamos en un año También donde Bueno A medida Pasan los años La situación hídrica Se va poniendo Cada día más Difícil Este Hoy precisamente Estamos con una comunidad Que dice que está Recibiendo el agua Dos veces al mes Algunos sectores Dos veces al mes Lo cual es grave Y este Precisamente La 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 escasez del agua También está generando Diversas Problemáticas A las comunidades Para poder regularlo Incluso ellos Para abastecerse Mencionaban No Como Como lo Como lo están supliendo Bueno Con quebradas Que son de invierno Con nacimientos de agua Natural Que también se secan Luego pasan las horas Durante la mañana Luego hay que esperar Todo el día Para que los mismos Vuelvan a tener Este agua Y esta situación Y esta situación Realmente Y la que hemos visto Acá En este caso Ejemplificante Refleja realmente La necesidad De La aprobación De una ley General de agua Y una ley General de agua Que Específicamente Lleve Contemplada La priorización Del agua Para el uso Del consumo humano Y doméstico Precisamente Porque Este Y sobre todo Hay otro elemento Aquí importante Nos hemos dado cuenta Es la necesidad También de una ley Que proteja Las cuencas Que nos proteja Las cuencas Que se pueda garantizar También esa disponibilidad Del agua Entre más se deterioren Nuestros ríos Entre más se deterioren Aquellas zonas Realmente Donde se da Recarga hídrica Mayores dificultades Vamos a tener Yo lo he dicho antes Podemos llegar a tener Una ley Pero una ley Sin agua No sirve Entonces una ley Con problemas De escasez También Va Va Limitar un poco La respuesta efectiva Que se quiere lograr Con una normativa De este tipo En ese caso Creemos que Este Bueno Planteando uno De los De los mecanismos Que se decía Como procuraduría Se ha En el mismo Pronunciamiento El señor procurador Ha señalado Que espera también Que esta discusión Se haga En un espacio También participativo Para las organizaciones O instituciones Que también tengan Una Este Opinión Que da Verdad Técnica En este En este sentido Es decir Escuchar a los diferentes Sectores Para crear una ley Realmente adecuada Que responda A esos cinco enfoques De los que hemos venido Hablando A esos cinco enfoques Como Derecho humano Priorización en el uso Protección de las cuencas Y la participación De la ciudadanía En este sentido Creo que Un espacio Técnico Favorecería mucho Para poder Tener una normativa Bastante Puntual Pero hay otro elemento Más Que es la rectoría Pública Una rectoría Eminentemente Pública Que ha sido el punto Que ha sido el punto De debate Y aquí quisiera También señalar Algo muy importante La La rectoría Pública También responde A esta situación Y lo Y lo Tomémonos como ejemplo Es necesario Realmente Que para poder Cumplir Con la protección De las cuencas Con la priorización En el uso La rectoría Pública Deba estar Realmente Contemplada Y visibilizada En esa normativa Precisamente Porque es un deber Del Estado Garantizar el acceso Al agua potable Tanto en calidad En equidad Pero también En la adquisición Que se puede tener De ella Entonces Sabemos que los costos Hoy en día Para tener un agua Aceptable En color Sabor Verdad Y olor Genera realmente Un costo bastante alto Donde muchas comunidades De nuestro país Muchas familias De nuestro país No pueden Cancelar Un agua Que sea realmente Por así Comercializada Verdad Por entidades privadas Muchos no tienen Esa capacidad De adquisición En ese sentido Para poder responder A esa priorización Y para esa finalidad De Derecho humano Al agua Contemplada en esa ley Y la misma protección Que requieren las cuencas O sea Responder a esa protección Integral Que requieren Nuestras cuencas Es necesaria Que la rectoría Sea eminentemente Pública ¿Por qué? Porque el Estado A través de las diferentes Entidades responsables De garantizar Los derechos humanos De realizar Un nivel de vida Digno Como derecho humano Como tal Del derecho a la salud A la calidad de vida Que debe tener la población Es el Estado mismo En ese sentido Es el Estado El que debe priorizar Realmente Que una ley Pueda cumplir Con esos enfoques Y una entidad Un ente rector Que realmente No tenga otros intereses Simplemente El servicio La garantía De los derechos humanos Y no intereses Económicos ¿Verdad? Que es lo que hemos dicho Y lo podemos Seguir señalando Y queremos Seguir señalándolo Que entidades privadas Puedan tener El agua El agua se usa Para diferentes Fines Industriales Comerciales Agrícolas Pero Y que también Son importantes Pero poder Tener ese equilibrio ¿Verdad? Y en la distribución De ese uso En la regulación De ese uso Es una responsabilidad Que le corresponde Exclusivamente Al Estado Exclusivamente Al Estado Para poder Garantizar Esa disponibilidad Y calidad Del agua Que hasta hoy en día Pues no está teniendo En esta misma situación De apuro De emergencia Y de cada vez Más Alertas ¿Qué llamado Se le hace A los diputados Y diputadas De la asamblea legislativa Que están retomando Esta discusión Sobre todo Porque ustedes Decía Cuando empezamos A hablar De este tema Ya son varios años Que la gente Que el país Está esperando La aprobación De una ley De aguas Sí Bueno Quizás yo lo que le dijera Es que esta Esta no es una Es una ley Realmente Que puede Que va encaminada A lograr Garantizar Una calidad De vida digna A la población La calidad De vida digna Requiere de vestuario Requiere de alimentación Requiere de salud Para poder tener Todas esas cosas Es importante Que las personas Cuenten Con un acceso Al agua Y que las aguas También en nuestro país Sean protegidas Y que podamos Continuar Protegiendo Los recursos naturales Para poder Garantizar La disponibilidad Del agua A presentes Y futuras generaciones Esta no es una ley Cualquiera Esta no es una ley Que debe ser vista A la ligera Si se han pasado 12 años Creo que los 12 años Han sido suficientes Para analizar Este El tipo El tipo de ley Del cual Estamos hablando La naturaleza De esta ley Pero también Si 12 años Han sido suficientes La misma Degradación Ambiental Y la escasez Que la población Y la desesperación Misma Que las familias Han demostrado En estos últimos días Deben ser razones Suficientes Para poder retomar Con seriedad Con responsabilidad Y más allá De ideología La urgente Aprobación De una ley General de aguas Que realmente Responda A cumplir Con esos Con esos parámetros A cumplir Con la priorización Y la necesidad De preservar El vital líquido En nuestro país Es una respuesta También Que daríamos Como país A poder proteger A poder prepararnos Para Los mismos efectos Que el cambio climático Ya nos está dejando La ley general de aguas Es una ley urgente Es una ley de necesidad Y es una ley Para el pueblo Así que Creo que El reto que traen Es realmente Responderle al pueblo Como tal Procuradora Quiero agradecerle Por habernos acompañado En este espacio Y vamos a estar También muy al pendiente De las informaciones Y los posicionamientos Que la PDHD En torno a este tema Como no Mucho gusto Normita Y bueno Un saludo Nuevamente a la población Gracias A ustedes amigos y amigas Gracias por habernos Acompañado En la entrevista De Voces en Contacto Que pase una feliz noche Y un feliz fin de semana Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias.